A ver, Fede Pasos, ¿me escuchás? ¿Estamos conectados? No solo si los estatales. Está paralizada toda la administración a partir de las 12 en el país, pero mañana tampoco van a andar los barcos, los trenes, los subtes, no van a funcionar los aviones, los camiones van a paralizar toda la distribución de todas sus ramas. Se suman los estudiantes, los movimientos sociales, las jubiladas y los jubilados. Yo le quiero decir, los estatales no vamos a lograr reincorporar a las trabajadoras y a los trabajadores presentando una notita por mesas de entrada. Lo vamos a reincorporar a pura huelga y movilización. Yo quiero decir, repudiamos el miserable 1% por estas horas que hay sindicalistas en el Estado. Tal vez hasta de buena fe, están acostumbrados, militan el miedo, la resignación. Hay algunos que dicen, bueno, no hay que llamar a paro porque no para nadie, no hay que hacer marcha porque no las camina nadie. Hoy es una demostración de que no tenemos que escucharlos, de que no tenemos que abrazarnos de aquellos que firman a la baja en el Estado. Tenemos que salir a la calle como única posibilidad de recuperar todos nuestros derechos. ¡Vamos, Atec! ¡Fede! A ver, Fede, ¿me estás escuchando o estás...? No. No me está escuchando Fede Pasos, pero está allí. Esto es en vivo, estamos viendo la movilización de Atec. El que hablaba recién era Rodolfo Aguiar, el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado. Bueno, movilización con nuestro compañero Fede Pasos en vivo, entonces, en esta marcha. A ver, Fede, ¿me escuchás? Te escucho perfecto, Adrián. Bueno, bueno, me alegro. Buenas tardes. Cortito, para que me digas básicamente de qué va esta movilización, a dónde están, hacia dónde van. Sí, estamos en la plazoleta, en frente al obelisco. Está empezando la movilización, después de una concentración de los trabajadores de Atec, que duró aproximadamente 40 minutos, hacia el Ministerio de Desregulación, más conocido como el Ministerio de Sturzenegger, ¿no?, que está ubicado allí en Paseo Colón. Atec está realizando una serie de medidas directas y de intervenciones en cada uno de los ministerios, por conocidas razones, tiene varios frentes de lucha abiertos, pero así comienza esta jornada de lucha, que incluye los paros de mañana y pasado, que incluyen también al transporte. Estamos viendo una imagen muy fuerte de un ataúd, ¿no?, que hace referencia al estado de situación de los jubilados, ¿no? Sí, muy fuerte, muy fuerte esa imagen, bien gráfica, bien elocuente, de, bueno, algunos jubilados que participaron de Atec en su época activa. Sí. Pero bueno, acá también hay un operativo de seguridad dispuesto alrededor de la plaza de aproximadamente 60 efectivos de la policía de la ciudad. Por ahora se está desarrollando en buenos términos, pero está comenzando la movilización, entonces esto que vemos es la organización de lo que va a ser la columna de Atec de acá al Ministerio de Desregulación. Fede, gracias por el reporte. A ustedes. Muy buen laburo, como siempre. Fede Pasos, desde el centro porteño, en este caso, con la manifestación de Atec. Vuelvo a saludar al chat, ya vamos al podio de noticias, pero antes vuelvo al chat para iniciar el recorrido informativo que ya formalmente hemos iniciado con lo referido al paro, a las movilizaciones, a la agenda de la lucha y el reclamo social, pero hay otras cosas que pasan en suelo porteño, por ejemplo, hay solcito. Sí, está caliente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 29 grados es la temperatura actual, el cielo en este momento se encuentra ligeramente nublado, la humedad es del 49% y se espera una máxima para hoy de 32 grados con cielo nublado durante toda la jornada, pero poquitas nubes, está más soleado que otra cosa en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¡Vamos, carajo! ¡Paro, paro, paro, general! ¡Paro, paro, paro! ¡Paro, paro, paro, general! Micael, que está a manija con el anticipo que hacía hace un ratito. Maturano. Maturano aquí en... Para y movilización, ¿no? Hay que salir a la calle, dejar las redes. Muy bien. En el chat de YouTube dicen fuera los tibios, bueno, me quedo con Facundo Quiroga a Giugiano, bueno, hay debates de todo tipo en el chat de YouTube a quienes les recuerdo que hoy tenemos suelta de libros simple, dos libritos, no, no por simple, menos importante, por cierto, dos libros de biblioteca personal, esta colección que ya les dije, ya les comenté la historia de la colección. Esa colección es excelente. Que era la colección de clásicos que yo abordaba en mis múltiples. Volvemos a la movilización de debate. A ver, volvemos a la movilización de debate con Fede Pasos. ¿Qué está pasando ahí? A ver, Fede. ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay represión a la movilización? Bueno, no estamos pudiendo tomar contacto con Fede Pasos, pero sí estamos viendo las imágenes de la aplicación del protocolo Bullrich o el protocolo anticortes están quitándolos de manera, bueno, un poco lenta a los manifestantes con espujones. Sí, el tema es que si tienen que ir hasta el bajo, van a tener que marchar por diagonal, por una de las diagonales. Bueno, se aplica el protocolo, como hemos dicho muchas veces, el protocolo de Bullrich se aplica cuando hay poca gente, ¿no? O cuando es una cantidad de gente que puede ser abordada por las fuerzas policiales. Cuanto más se fragmente la lucha, cuanto más se fragmente el reclamo, más posibilidades de represión, de desplegar la represión, que forma parte de una escenificación que el gobierno quiere hacer. El gobierno quiere estas imágenes, ¿eh? Es un gobierno que gusta de mostrar represión a manifestaciones populares, bueno, cuanto más fragmentada, menos dirigentes haya a la cabeza, más ciudadanos sueltos reclamando, más posibilidades de desplegar la escenificación represiva. Que un poco es lo que estuvimos viendo durante todas las jornadas, cuando menos gente había, era cuando desplegaban la fuerza de seguridad este protocolo para cagar a palos a la gente, porque es así, ¿eh? Claro, porque forma parte de las imágenes que después quieren viralizar, después las van a viralizar. Para eleccionar. Hoy Burrich irá a la Nación Más y dirá, bueno, un éxito del plan de represión, de contención, dirán, no sé qué palabra usan. Miley va a decir que eran poquitos. No, Miley va a decir que ordena la calle. Si es que dice algo, o retuitea, ¿viste? Que su método de validar este tipo de expresiones suele ser el retuit. Entonces, que esto lo van a vender como que están ordenando la calle. En realidad, siempre nos gusta ir al origen de la protesta. A ver, Fede, ¿estamos ahí en contacto, en comunicación? Sí, Adrián, acá estamos. Contanos qué pasó, por favor. Bueno, recién salimos y lo quemamos porque dijimos que estaba desarrollándose todo en paz. Pero inmediatamente, cuando la columna de Ate empieza a cruzar la calle y dirigirse sobre la avenida de Sáenz Peña, comenzaron los forcejeos y comenzaron a tirar gas. Ese gas que te hace lagrimear, que te genera una obstrucción en las vías respiratorias. Y bueno, luego de un forcejeo de la Fuerza de Seguridad y los manifestantes, ya se está a punto de la columna. Aunque el clima no es lindo, no es bueno, digamos. Hay un clima de zozobra, de incertidumbre. Claro. Y de intercambio de opiniones con la Fuerza de Seguridad. Bueno, a ver. Sí, nos detenemos ahí porque están llegando a la primera esquina, están tomando lo que se conoce habitualmente como Diagonal Norte. Llegan a la primera esquina, si no me equivoco, esa es Maipú. Y ahí, claro, el tránsito está habilitado. Entonces, son los propios manifestantes quienes interrumpen el tránsito. Pero ahora, algunos policías hacen un cordón para tratar de dejar un carril libre. Estoy relatando lo que estoy viendo, Fede. Tal cual lo que vos decís. Sí. La columna es bastante importante. Es numerosa. Se ve mucho más numerosa como columna que lo que era la concentración en la plaza. Pero bueno, avanza. Por ahora no hay conato de violencia, más allá de lo que se vivió a metros del obelisco hace unos instantes nomás. No hay intención de correrlos, como parecía haber en el origen de esta movilización, de correrlos hacia la vereda. No hay posibilidad. Son muchos. Es una columna numerosa para empujarlos hacia la vereda. Que entiendo fue la intención, ¿no, Fede? Vos que estabas ahí. Sí, fue la intención de correrlos hacia la vereda de esta misma avenida que estamos recorriendo ahora. Ok. Pero bueno, la gente que se está movilizando lo resistió. Bien. Entonces, vemos a la columna de Ate, una columna que en formato de columna parece más numerosa de lo que aparecía cuando estaba en la plaza del obelisco. Sin dudas. Un par de cuadras, ¿está bien? Más o menos a cálculo de... ¿A ojito? Un par de cuadras de manifestantes. Serán dos cuadras y media, aproximadamente. Una columna numerosa. Unos centenares de personas. Bien. Una columna numerosa que avanza por Diagonal Norte hacia Plaza de Mayo desde el obelisco. Y claro, el problema se va a dar en cada esquina si no interrumpen el tránsito, porque el tránsito va a cruzar por esta avenida, va a pretender cruzar por una manifestación que en cada esquina va a demorar 15, 20, 25, 30 minutos en pasar, en cruzar la calle. Sí, es la lógica. Es la lógica. Por ahora el cordón policial acompaña a los manifestantes que están cortando la calle con la agresividad, por supuesto, de comenzar la movilización y de lo que es el triunfo de poder hacerlo en la calle y no en la vereda. Claro, claro, claro. No lograron el cometido de pasar a toda esta gente a la vereda, lo que era un despropósito. Estamos viendo una manifestación que está ocupando cuatro de cinco carriles, ¿no? O tres de cuatro carriles. Tres de cuatro carriles que son los que tiene la avenida... Sáenz Peña en su recorrido desde el obelico a Plaza de Mayo. Van entonces a las oficinas del Coloso, ¿nos decías? Sí, donde estaba el Ministerio de Planificación, que ahora es el Ministerio de Desregulación, conocido como el Ministerio de Sturzenegger, que se encuentra sobre la avenida Paseo Bolón. Bien. Gracias, Fede. A ustedes, nos mantenemos al tanto de cualquier cosa. Sí, volvemos a tomar contacto cuando lleguen a Plaza de Mayo. No sé si ahí van a disponer de algún tipo de... ¿cómo se llama? De interrupción de la manifestación.